Carravela, cada día vino un carro distinto, vienen como 10 carros, ese día vino un taxi, después vino un auto como conchevino, después vino en un auto medio plomito, vino ella, y así iba y venía, después dice que era una mesa más que una toma en cuenta, porque todos se sentaban en esa mesa, bueno, ayer se fue en otro carro, en una doble cabina, si a ella le gusta eso, son los ingenieros, asisticos, taxistas, le encanta la gasolina, le encanta la gasolina bella, como esta cosa bella en la serie, te está tirando aquí al relajo, yo aquí estoy laburando, por aquí vienen personas que quieren conocer, entonces yo me dicen, siéntate en la mesa, compartir, o sea, para conocer, te quieren conocer aquí, te quieren conocer aquí, la quieren conocer aquí, no llevarse, la gente que la quieren conocer, tienen que esperar que ella salga, tienen que esperar que trabaje para mí, ella salga, y ahí se fue de ahí, vamos, vamos, va a vos, o que quiere que trabaje para él, va a pensar que estoy trabajando para él, pues tú si lo quieres trabajar o no, o quieres lo de los carros, voy a enseñarte lo de depósito que me ha hecho así, a ver, enseña, ay la que te sabe, wey, si le ha depositado plata, malito, pero ni a usted le depósito lo va a estar depositando, y a mí por qué me va a depositar que soy algo para ti, no, pues como un símbolo de gratitud, 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 aquí está, aquí está, aquí está, anda, aquí está, anda, como 10 carros la vienen a ver, 10 carros, y aquí se viene uno, ese, para que uno no diga nada, y ni bola te paras a ti, le compro un bolo, para que uno no diga nada, como que si no se va a escopar por un bolito, como que es chiquito, como si no fue a ti, un bolo, aquí pasa un bolero, luego lo compran en 6 bolos, para que la gente coma dedos cada uno, no, yo sé, no, yo me hago harto, pero a mí no me compro, es la junta, pero tú estás celoso también, ya, re hecho, pues, si con uno no se quiere ir, solo porque uno se va caminando con uno, claro, porque uno camina y ya no quise con uno, ve cuatro ruedas y se sube, ahí se sube rapidito, le encanta la gasolina, ¿cómo? falsa, mienten como todas, mienten, dile, dile, falsa, 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 te dice, me, parisea, bandida, ve, se quedó calla, yo quisiera que un hombre me salga de carro, de carro, son amigos, son amigos, no, como que te sale, viene un hombre, con carro, y se viene como, dirá que, yo me voy a que por este ciclo, le puede, usted que había gasolina y un manguero, y va uno, me veáis, hacia por la playa, para carnal, me entiende, como carro, vieja, una de ustedes no se fue a pie, y sigue moría a pie, que es humilde, que es sencilla, y tú, que es que, naciste en carro, no, no es que nací, pero me gustan los carros, te gusta la gasolina, no, me gusta el carro, la gasolina, te gusta, ¿cómo? la gasolina, te gusta la gasolina, te gusta la gasolina, le gusta el carro, sí que seguro, todos los días le vienen a ver un más, otro más, yo le voy a traer a regalar un carro, pero uno de juguete, porque dice que le gusta el carro, no la gasolina, todos los días, todos los días, va a estar de, el cuarto, ya llega ahí, ya hasta le pita, ya se parca ahí el carro, ahí, parca ahí, le pita, le pita, le pita la llama, mi hija, llegó el man de carro, ni bola, te paró, ni bola, me paró, pero si, pero el hottestia, tu y yoory, nosıpamos antes, kita no pasa nada contigo, ya, ya trabaja y mañana ya no vienes más la despedida ya no me tomo ron que te vienes más la despedida ya no me tomo ron que te vienes que no quiero y es que te comento que vienen carros a pintar este a decir que yo les diga cuál es el menú a ella no tiene con ella la gente que tiene para que cambiar así que no te guía ya está jodida te dancelan